El Teatro Nacional de Panamá fue reabierto al público el jueves. La principal sala del país estuvo cerrada durante cuatro años por trabajos de restauración. Hoy, con esta gala del ballet nacional, reabrimos las puertas del teatro ya finalmente restaurado. Y restaurado de verdad, porque en otras ocasiones lo habían hecho retoque y no cuidaban el tema del patrimonio. Ahora lo que se ha hecho es rescatar la esencia del teatro que se fundó en 1908. El edificio, declarado Patrimonio de la Humanidad Pola Unesco, había sido clausurado en 2015, ya que su deterioro ponía en peligro al público y a los artistas. Las obras de rehabilitación tuvieron un costo de unos 15 millones de dólares.